Mientras competía con Alejandra Baigorria en el juego Dilo Cantando, Gino Acereto sufrió una bochornosa caída en el set de Esto es Guerra. El tiburón compitió en dupla con Pancho Rodríguez y ambos hicieron todo lo posible para que su compañera diera la respuesta correcta. Los participantes debían lograr que Baigorria adivinara que el personaje que aparecía en la pantalla era Ruth Karina. Fue en ese esfuerzo que Gino cayó del escenario. Bueno y la segunda es, como todos saben, estuve enfermito con la hepatitis y nuevamente he retomado mis actividades físicas y lo estoy haciendo gracias a un producto natural de Fusion que se llama... Entre bailes y risas, el tiempo del juego concluyó sin que la competidora logre dar la respuesta. Por otro lado, Alejandra Baigorria viene recibiendo cientos de saludos y regalos por su cumpleaños número 32. La rubia recibió las 12 junto a su amado Zahid Palao. Libras y miren, miren lo que es mi sala. Llena de cosas hermosas, les agradezco a todos por esos engreguimientos tan lindos. Me sacan una sonrisa en estos momentos difíciles, así que les voy a mandar un beso y después les voy a enseñar todas las cositas que me mandan. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray. Por YouTube.